Es un día de inspiración, ¿por qué? Porque estamos en esta gira de trabajo, reactivando estos espacios deportivos que son fundamentales. El meterle lana al estadio de béisbol y al estadio de fútbol, jamás dudamos. Este estadio, Cate Correa, más el estadio de béisbol, y tener las situaciones a la altura de lugares como un estadio, son lugares donde la gente convive, venir a ver partidos, una grada llena, hablar de cohesión social. Estos espacios es donde se generan los ídolos para los equipos. Porque aquí vienen de cinco años, y ven al que metió el gol, el chileno, y lo ven que al rato, que está en un equipo, y que salió en un aspecto normal, y yo quiero ser como él. Y eso es lo que necesitamos, eso sí, felicidades a San Miguel Allende. ¿Y qué decirles? Cuídenme nada más. Cuídenme nada más, una inversión importante, superior a los de 100 millones de pesos, al estadio de béisbol, este, rendíquen son. Fíjense que esta es una inversión conjunta del estadio y municipio, de más de 8 millones de pesos. Bueno, más de 8 millones de pesos, pero que valían la pena centavos por centavos. Y vamos a seguir trabajando, de verdad, para que podamos hacer el Guanajuato la granza. ¡Gracias!